Cada año en el municipio de Río de Oro se vive el carnaval, una tradición que se originó entre las décadas de los 20 y 30 del siglo pasado como herencia de personas que llegaron de las orillas del Caribe para establecerse en la región. Carrosas creadas por artesanos, comparsas y el reinado de la belleza hacen parte de esas festividades. La imposición de bandas, la noche de las bellas con la elección del mejor rostro, el cuerpo, mis pasarela y mi simpatía, el hermoso espectáculo de pasarela real en el parque principal y la inolvidable noche de fantasía en La Guacherna hicieron que los habitantes de Río de Oro asistieran masivamente a cada uno de estos eventos grandiosos espectáculos. Los carnavales estuvieron llenos de ingenio y buena organización. Y para cerrar con broche de oro fue elegida como reina del Carnaval 2024, Deini García Suárez.